El pasado día 29, la Guardia Civil ha detenido a tres ocupantes de un vehículo que intentaron evadir un control de verificación de confinamiento en el término municipal de Vilafranca del Penedés. Asimismo, se comprobó que el conductor carecía de permiso de conducir y que el vehículo había sido sustraído ese mismo día. En el interior del automóvil, los agentes descubrieron diferentes herramientas escondidas, entre ellas un hacha de grandes dimensiones. A los detenidos se les imputa el supuesto delito de hurto de uso de vehículo a motor y al conductor otro presunto delito por conducción temeraria y carecer de permiso de conducción. Además de la denuncia administrativa a todos los ocupantes del vehículo por incumplir las medidas de confinamiento establecidas en el Real Decreto con motivo del Estado de Alar.